Hermano, la teca, amigo. Te dejo la teca. Ah, me dejaron el arco. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Qué cambió? Me dejaron el arco. Cambió el TFT. Algo pasó acá, ¿eh? Algo cambió. Algo cambió. Algo están viendo que yo no estoy viendo. ¿Qué agarro, Pepi? Vidas aislas. Están viendo cosas que yo no estoy viendo, ¿eh? Sospechoso, ¿eh? Muy sospechoso. Algo raro está pasando. Se cambió la teca. Voy a maná, bro. Maná. ¿Quién eres tú? Me gusta el par de Talon, ¿eh? Con Static. Pero creo que es Bait. No es tan Bait, ¿eh? Par de Talon. Era par de Talon, par de Lulu, ¿eh? No era esto. Era par de Talon, par de Lulu. Dame oro, dame oro. Era par de Talon, par de Lulu, bro. Vale, la costumbre agarrar a los pibes estos. Ok, ok, mejoró. Yo también la amé. Por una sonrisa. Así que Kaisa depende mucho de aumentos. Ok. ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Está bien. Está libre AP. Jugar alrededor de AP está libre. Tengo esto y esto después veo qué hago. Con demora. Lo malo arranqué con arco. Hola Win, gracias por el raid. Bienvenidos. Muchas gracias, Win. No sé si Katas ganó. Creo que perdió Katas. Estoy perdiendo, estoy forzando una Lustrick para luego ver qué onda. Rico me estaría bueno, ¿no? Lo que pasa es que agarré una espátula sin querer queriendo. Puede ser doble espátula igual. A tú la duelys no es lo peor. No es lo peor. Puede ser admin. Puede ser admin también. No, es corazón igual siempre. Es corazón siempre. Un espátula igual va a ser runa. Puede ser sí, pero creo que ahí ya hay un chabón jugando coso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, sí. Estamos rodeados de Nuf. Me asuste. Bro, como me asusta, sí, amigo. Ay, Dios. Un Morelo. Me caga la piedra Pa' quién piedra, bro Voy a necesitarme flamear Voy a haber esperado una Me gusta perder hasta acá Y rolear acá Corazón, gente Legión del V Legión del V es medio malo Esto es bueno No puedo gridear Tengo que agarrar esto Usemos todos los colores Quédate una noche más Quédate una noche más No necesito rolear Si gano, roleo Si no, no Aparte tengo esto Para hacer esto al 2 Relativamente rápido La utilizamos al 7 infinito La chispa No sé bien qué vamos a hacer Este momento Miento Siento que debería tener más Más economía De la que tengo De la que tengo Con la lustric Quédate una noche más Quédate una noche más Quédate una noche más Chispa acá Y necesito 80 Dos manas acá Estar juntas No le están pegando A la mismo target ¿No? Controleando un poquito No tiene cura Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Creo que era maná igual Si, su da corazón Sigue bien Lo llevamos al extremo Me gusta Una noche A que, a que Una noche Una noche Este es mi camino La noche ¿Sabe o qué? Su da corazón ? La noche ¿No? No No Confirgan ¿No? No 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 Es No, agarré el otro corazón Que había Quiero jugar cuatro corazones Pero está complicado Conocerte Que bien te ves Porta que esté a él Te adelanto, no me importa quién sea él Dígame usted Si ha hecho algo travieso Alguna vez Este es mi camino A ver En verdad no quería jugar reroll Pero no tuve opción Es la única opción que voy a tener ahora Parabam, parabam, parabam Huele a peligro ¿Qué diría si esta noche? El que no va es Urgot Saco Urgot por esto Y estamos re operativos Y puedo sacar Puedo sacar Leblanc también Puedo sacar Urgot Leblanc por esto El admin no es tan bueno Es sacar Leblanc siempre Puedo sacar Leblanc No, 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 no. No, daño tengo. Simplemente tengo que ganar tiempo y daño tengo. No, Leona no va a entrar. Me duele a sacar a Urgo, pero ya mi compo está completa. Ahora tengo que sacar todo al 3. Es mi única win con ahora. Este es mi compo. Ya está. No puedo hacer mucho más. Me gustaba Hacker igual para curar a Zoe. Meto esto en level 8. Este es mi level 8. Xeomático es bueno para Soraka. Creo que es 2nd win igual. Bueno, tengo healing. No, 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 no Nadie ha superado Lo que viví contigo Me duele esta tío en Zoe No, porque ya tengo chispa Recuerdos Te buscarán y 3 Solo necesito ganar tiempo Si gano tiempo, gano Porque los hearts Castean, castean, castean y gano Termino ganando siempre Es hacer esto Porque también estoy roleando Por esto y esto Que puedan venir No ha pasado, ya es pasado Pero te arrepentiste En la escena nadie va a venir a visitarte ¿De qué no he vuelto a enamorarte? Si esta casa hablara No empezaría O sea, quiero meterle blanco Obviamente, pero Más importante esto al 3 Y esto me puede salir al 7 Me apuro Capaz era algo más caro, ¿no? Quiero blue buff acá Pero ya no es necesario O sea, ya tengo mucho daño Es más defensa lo que necesito ahora Doble vida acá Algo así, ¿no? Era Nunu Desde aquí puedo morderte Cumplice el espectáculo Creo que nunca es rolear acá Nunca es rolear Ahora es subir al 8 Y que me salga natural lani No la puedo rolear al 7 Si me sale, me sale Subo y meto le blanca ahora Ella sale al 8 también Ahorrar, rezar Los que pega la zoraca, bro Y estoy ganando mucha plata Por la win streak también Esto va a ser que se cure ella Que se cure ella Está bueno Ahora puedo mandar a la vaca Leblanc también Para que joda Oh, wey No dices que no Tú sientes lo mismo Ah, el Aurelion Tiene que separarme más para Aurelion Yo creo que si me pega acá No debería pegarme acá Quiero ver a Aurelion si pega acá Acá sí pégase Pero acá creo que no Acá no, no, bien Estoy bien separado Me gusta Pensé que Ah, si me pegaba acá Tiene que estar juntos Para que funcione Sin razón Quiéreme como sincero Y quiéreme Digamos el momento Ah, le di el cañón de fuego rápido A Zoe sin querer Igual podemos pedir todo en ella No es terrible He visto peores No dices que no El Talon se murió ¿No? Y me dan el Blue Wolf No... 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 No, no... No, no... Ahora capeo Ahora zona sale y entra Entra Soraka Y puede salir Lulu por Yumi Y meto legendarias Y ahí se capea la compo El admin es bueno, el admin te cura Me cura cada tanto Cada vez que un admin lanza su habilidad Se cura 200 de vida Entonces no va a morir nunca mi gente Puede ser esto por esto de una vez Pero me da curación zona, me gusta No sé que es más fuerte Está muy cercano Sí, también puede ser sacar a Lulu No, 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 no ¿Por qué? Se da al uno ¡Los láser! ¡Los láser! ¡Los láser! ¡Qué peligro el pana de los láser! Creo que no necesito zona, creo que es Yumi siempre ¡Los láser, bro! El pana Kata tenía 80 láser Creo que la vendo Con mi kum kum, con mi kum kum, con mi kum kum Con mi kum kum, con mi kum kum Bueno, puede con mi kum kum, con mi kum kum, con mi kum kum ¡Duro! ¡Duro! Me gusta tu culo ¡Top 4! ¡Ja ja! ¡Me piñaban! ¡Me piñaban, amigo! ¡Me piñaban! ¡Ja ja ja! ¡Sigan piñando, bebés! Me gusta Oxford, pero creo que doble vida para Dani es muy bueno ¡Alía no va! Com mi kum, con mi kum kum, con mi kum ¡Alguien está a punto de salir! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Qué rica kum! ¡BRO, qué kum! ¡Qué kum tan sabrosa ésta! Cuando las cosas salen bien es muy satisfactoria Al nueve meto Soraka Leblanc creo que no juega Soraka jalando amenaza sería Sale Lulu Sale Lulu, ya no juego Gente Y meto Soraka por Lulu Sindra, perdón, sindra, claro Ustedes me entendieron Ah, se hacen los boludos Se hacen los boludos, que no entendieron No me gusta donde posicioné Igual me cura infinito Debería tanquearlo Quiero saber si todavía te quedarás Un poquito de amor por mí No, nadie nos dijo Timo Era Timo, bro Es sindra y jalar legendarias Bro, me pineaban Osaban pinearme en esta partida Osaban pinearme Perfect lustre into perfect windstreaker, mío Qué locura Osaban Son unos osados en las Los osados Osaban pinear Si te metes con el toro Recibirás una cornada Era allí No, no, no No Ay, Yana Windy Ya es demasiado Yana Windy, ¿no? Creo que Yana Windy es mucho ya O sea, no es necesaria Puede ser Yana Windy y pongo al Fidel en la banca De última Vamos contra Katas Sí, es Yana Windy Acepta tu miedo Yo soy del alma ¡Dos Soraka! ¡Jala a alguien! Uy, por lo menos jalo a Fidel, Soraka Tengo un Urgo de la banca Puedo perder, ¿eh? ¡La turn! ¡Ja, ja, ja! ¡Bro! Estaba para YouTube ¿Cómo hacer Lustrig en TFT? Se armó la gozadera ¡Qué locura esta partida! O sea, fue un riesgo muy alto El que tomamos Pero había un plan Nunca perdí la calma Tenía 16 de vida Yo estaba tranquilo Porque había un plan Y lo ejecutamos Suscríbete Y supera tus límites En la vida Y en el TFT ¡Vamos! ¡Vamos!